Jorge Sierra es el presidente de la consultoría de energía Enersync. Don Jorge, bienvenido a la W, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Bueno, don Jorge, más bien yo le cambio la pregunta, ¿cómo está la salud de nuestros embalses? Bueno, Julio, ayer llamó la atención el trino del exministro Diego Mesa con respecto al agregado nacional sin embargo el problema ya es preocupante en algunas regiones donde los embalses no son tan ricos como el Peñol, como Guavio que tienen unas cantidades gigantes que permiten pasear, permiten múltiples usos. Ya en Buenaventura, por ejemplo, hay un racionamiento de agua y es precisamente porque los embalses del valle ya comenzaron a secarse. El embalse de Anchicayá se encuentra a unos niveles muy bajos históricamente y eso requiere una coordinación gobierno nacional con autoridades transversales, tanto del uso del agua como energéticas. Señor Sierra, justamente el exministro Mesa lo que dice es que los embalses llegaron a un 58% a estas alturas del partido que es una cifra muy inferior a lo que se venía registrando en el promedio histórico. En sí, ¿cuáles son las alertas para el sistema de energía a que estos embalses estén tan bajos en su nivel? Bueno, la principal alerta es que el fenómeno del niño apenas va a entrar en su etapa más crítica durante el mes de febrero. Es decir, que las lluvias van a seguir disminuyendo en el próximo mes y no sabemos hasta cuándo continúe la sequía. Es probable que en abril tengamos otra vez lluvias, pero hay regiones que no tienen la capacidad de almacenamiento para llegar hasta abril en las condiciones en las que se están presentando las lluvias. En ese orden de ideas, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tienen que comenzar a acogerse por parte de los consumidores e igualmente que tendría que tener el gobierno? La recomendación principal es que todos recordemos que el agua no es solo para producir energía, sino incluso para apagar incendios, para el suministro de agua potable. Esos embalses que tenemos en Colombia son muy ricos, pero no alcanzan para todo. Entonces, hay que hacer una coordinación, una planeación coordinada con acueductos, con alcaldías, con gobernaciones, porque ya van a haber regiones que tienen que sacar la bandera amarilla, la bandera naranja, y hacer campaña con los habitantes, con los consumidores, con las empresas de generación de energía, de acueducto, y hacer un uso racional del agua, que no es solo, como les digo, para producir energía. Sin embargo, de las cosas que más afecta, en general, la economía, el bienestar de las personas, es cuando los embalses caigan tanto que no alcance para producir energía en esas mismas regiones. Y comencemos a hacer racionamientos. Se pueda llegar a tener un racionamiento de algunas horas o cosas preventivas para evitar que el embalse llegue a niveles de cero en algunas regiones. Finalmente, señor Sierra, el otro gran interrogante es el precio de la energía en bolsa. Para hoy ya se calcula que va a estar por 700 pesos el kilovatio hora. Esto ya comienza a elevarse frente a lo que venía registrándose en la semana pasada. ¿Que los embalses estén tan bajos puede hacer que las tarifas se nos incrementen? Bueno, hay que recordar que la mayoría de los consumidores estamos protegidos con contratos de energía. Es decir, ya las empresas distribuidoras ya tienen posiblemente una contratación de largo plazo a un precio fijo. Y la bolsa lo que permite es que se valore el precio de las térmicas que van a ir entrando. En la medida en que el embalse siga cayendo, van a entrar térmicas a gas, a combustibles líquidos, gas importado. Y esas térmicas tienen unos precios mucho más altos, pero se requieren para poder cubrir la demanda de energía del país. Don Jorge, gracias por su tiempo en W Radio. Si usted es muy amable, aprovecho para desearle un buen martes. Muchas gracias, Julio.